Fútbol clase B o cuando ganar no lo es todo. Bienvenidos a nuestro capítulo 16. Hoy en modo contestatario viajamos hasta Suecia, exactamente a Gotemburgo, la segunda ciudad más importante de este país y que cuenta con una población de más de 579 mil habitantes. Está ubicada en la costa oeste y cuenta con el puerto más grande e importante de los países nórdicos. Allí, hace 49 años, se fundó la asociación deportiva Proletaren FF. Creo que ya van viendo por dónde va la onda de este club, que desde su fundación se declaró comunista y cómo no hacerlo si el entrenador Ben Frecht, que aparte de dedicarse a la pelota, también ha sido un militante de esa doctrina que lo llevó a encontrar en el Proletaren la forma de ver que otro mundo es posible. Por eso siempre ha sostenido que el lema debe ser deportes para todos y así se ha mantenido desde 1972 hasta la fecha. Pero bueno, como siempre la pelota nos lleva a lugares impensados y cuando creemos que ya todo está dicho o inventado, siempre aparece algo más para sorprendernos. Esta vez con un club deportivo que tiene al fútbol como base, pero que se ha dado a conocer por otro tipo de disciplinas como el atletismo, pues desde 1985 organizan el Fretz Lopet o en nuestro idioma algo así como una carrera por la paz. Este es el reflejo más puro del por qué somos fútbol clase B, donde los resultados y los títulos no nos interesan. Lo que buscamos es conocer todas esas historias de resistencia a través de la pelota, del deporte, de ver cómo una pasión nos lleva a conseguir cosas que se quedan en el alma, en lo intangible. Sí, aquí seguimos siendo románticos con la número 5 y lo que pasa alrededor de ella, las estadísticas precisas, las curvas de rendimiento y los goles de la temporada, se las dejamos al Big Data. Ahora sí, nos vamos pa' la cancha, pa' la pista, pa' la calle, pa' donde el proletaren sigue fiel a su lema, deportes para todos. Pues el club no solo se dedica al fútbol, también hay espacio para la lucha y el atletismo, antes había bala humano y otras disciplinas. El color del uniforme, por supuesto, es rojo de local y amarillo de visitante. Para esta temporada iniciarán jugando frente al Gothenburg, en condición de visitantes. El trabajo de la cantera es fundamental tanto para el masculino como el femenino. La idea es siempre tener en el primer equipo a jugadores formados en la institución y así no tener que invertir en contratar jugadores. Además, los inmigrantes son bien recibidos y muchos hacen el proceso para ser parte de la plantilla. Proceso y confianza, algo que es imposible en el fútbol de primera división de casi todo el mundo, pues se pierden tres partidos seguidos y el técnico se va. Como dato, les cuento que Pia Sange, la entrenadora sueca de la selección brasileña, donó hace unos años al club aproximadamente 3.500 euros. La técnica declarada comunista también ha dejado huella en el proletarien. Pero como les venía diciendo, aquí el deporte es la forma de lucha que adoptaron y a través de él alzan su voz en contra de temas mundiales como la ocupación israelí-palestina, donde se unieron al boicot en contra de la marca Puma por vestir a la selección de dicha nación. Además, han apoyado la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, tanto que nombraron a Nelson Mandela presidente honorario. Esta vez, no solo el fútbol, sino el deporte y la unión nos demuestran que para conseguir los sueños no basta solo con desearlos, hay que organizarlos, encontrarnos, conocernos y seguir demostrando que a partir de la solidaridad podemos construir un lugar mejor para ser felices, cada uno desde el lugar que se sienta más cómodo y sin duda donde pueda aportar. Desde Gotemburgo hasta la selva de la candona en Chiapas, México, el para todos todo sigue siendo un lema que nos ayudará a encontrar el mejor camino al gol.